La Bicicleta La Bicicleta Mi corazón Mi corazón Baila una cosa Baila mi Dios Gózame Dios Quiereme, quiereme Y baila ritmo mi yo Quiereme, quiereme Y baila ritmo mi yo Mamá, sé que mamá Mamá, mira, me muero Mamá, sé que mamá Mamá, mira, yo me muero Cancera, cancera Mamá, sé que mamá Mamá, mira, yo me muero Cancera, cancera Cancera, cancera Cancera, cancera Mamá Cuantito, cancera Mamá, mira, yo me muero Cancera Cancera, cancera Cancera, cancera Cancera ¡Vamos! Mónica La 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 Mónica Señor Señores Para mi es satisfacción de presentarle From Africa a un tremendo sonero La mamá en New York, ¡sí señor! La mamá en New York, ¡sí señor! Para ver a los bambas unos mocitos Si señor, y para los africanos Aquí tienen conmigo a la bar Mi parna, que lo pone a tu aguasar Y si lo dice un poquito Usted sabe que es ya Para ver a los bambas unos mocitos Para ver a los bambas unos mocitos Un mocitos Porque el gas y allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Poquisele, poquisele, ajá Ah, amanecié gozando Y son sabido Qué lindo es Ya gané bro, ya alegría Ya gané bro, ya alegría Qué lindo la amanece Y qué lindo la mañana Yo te permita Me vencer con mi Tenga morir Ya gané Pele, 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 pele Pele, pele, pele Pele, pele, pele Pele, pele, pele Pingo, no me ha hecho nada En cuanto a la mona más Puedo que me sacudir Un llamado pedulín De sencilla edad más buena Yo me mantuve sereno Tantas vueltas son allí Tendela, candela Ya se quema la malla Pongo Hey, la va ¿A YouTube, The Quicksals Regalón? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz que estoy aquí, bro. Quiero introducirles a las personas de Nueva York. A las personas de Nueva York, en África, hay una hermosa canción. Es un lugar que esté aquí con ustedes, bro. Me voy a contar a todos. Mi nombre es Montito. 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 ... Quiero decirme que los niños. Titocese,acamole. ¡Vamos, Aminio, emisor de Bergo, y la emisor de Bergo, no te lo que más. Música Música